Vaya pues Miren que pachota ve Que gran pacha se anda zumbando El Antonio va El Antonio no mamó chiche Pero no mamó chiche porque la Dalis no dio leche o porque el no la agarró No la agarró Y a mi tampoco me bajó No te bajó pero si el la hubiera agarrado solo te hubiera dado una tu cervecita Con chocolate Con chocolate y se te llenan esas chiches de leche Tal vez como no ¿Cuál es el otro que ha dicho este Amalia? El anís El chocolate con anís Nosotros hemos dado la receta Pero de Se vea con chocolate es muy bueno Entonces Rapidito le baja Ya lo hemos hecho con otras madres también que no le baja a Bacaloe Si ya lo hemos hecho La cervecita ahí bien fría Con chocolate No caliente No caliente No caliente Chocolate es Bien fría digo yo Porque el chocolate es No chocolate caliente Porque no es un cuarto de cerveza al chocolate Y los otros tres cuartos se la tienes que tomar No Solo es la cerveza y el chocolate no se la tiene que tomar la cerveza Ah no se la tiene que tomar No galaxies wie Pele Jeje 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 Velda Jeje 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 por la madrina pedido por la madrina se le compró esto a milton que es cuatro rosas o brillantina como le quieran decir esta me dijo que se entrega a milton dice que por favor te la apliques en los brazos y acá todo esto de acá de esto cuando vas a trabajar cuando vengas en la tarde también te la vas bien y te lo ves a aplicar eso es para que no se te quede pegado todo lo que es el cemento porque si no dice que te puede dar algunas enfermedades en la piel y eso le mantiene hidratado hidratado porque mira que tiene muy seca la piel es barcelina exactamente entonces te echaste los brazos antes de irte a trabajar y acá en el cuello donde te decías todo por acá y en la tarde ya te bañas bien bañadito bien caliente esto es para tu persona eso milton muchas gracias y eso le hidrata la piel de parte de la madrina de parte de la madrina que es el sueño como es puede ser milton le va a echar agachate 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 porque si no te alcanzo es alto vaya a sentarlo en la silla le ponen en la silla y ve que lo sienten en la silla esperate milton pero unta el hasta hacerle un masaje así mira para relajarlo para relajarlo va a fregar le va a quitar el estrés le va a quitar el estrés ahi le da nervio digo yo le da nervio mi tono no te digo que son cosquilludos hacerle masaje así del año a mi si me da nervio jajaja 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 ahi esta eh echándole la cremita va fregada asi la va a recibir la dalis todos los dias con la cremita lista eh bañate mi amor le va a decir antes de irse y después de bañarse bañate mi amor ahorita te va a echar la cremita va fregada puro amor aqui con los muchachos eh rico los dos ajajaja jajaja 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 le va a echar un poquete en el pecho jajaja ahorita vamos a hacer el cambio ella se va a sentar jajaja 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 ok y pues fíjate que también me dijo acá que le trajera dos gorras para que el se las ponga para trabajar para que lo proteja del sol ajajaja que chulas estan esas gorras y aqui esta la otra dos para que cuando la ves esta ya toque este sucia esta te ponen la silla desde abajo ok esta la la obra odalis vaya pues mira jajaja mas guapo se mira el Milton jajaja aqui la puedes este un poquito mas te gustar asi va a hacer el Milton jajaja jajaja ya esta sudando esta agregando no voy a echarle un poquito de crema jajaja ahi no te echo la odalis va jajaja mira todo lo que les ha regalado la hada madrina mira la odalis los quiere a ustedes los ama la hada madrina la verdad que si que grandes bendiciones te gustaron las gorras Milton? estan bien bonitas eso pues bueno el cemento ya no sale no pues que sepa que vos las trabajes ajajaja van a hacer de trabajo de trabajo no importa que se usen lo que ella quiera que te proteja del sol de la cara osea de la cara porque no te pede el sol asi es esta bien bonita ok bueno y pues eso no es todo también verdad ella dijo que por favor usaras esto mira para que te protegieras las manos cuando agarre los bloques o cuando igual agarre lo que es el cemento o ya sea la pala de todo esto mira aqui hay un par cuando se desluce en esto pues lo tienes que lavar yo se que no se le va a salir al 100 pero si al menos un poco y pues ya aqui hay otro par mira aqui esta la reserva como decís si puede hoy si protegido asi es ya tenes tu tu paja los zapatos industriales ajaj las gorras la te la va a poner la odalis va puchica va va quien mas quien mas quiere comer bien atenta esta hoy la odalis a su marido va siempre ha sido asi pero va a ser que a veces hay muchas petitas dos lo que pasa es que antes se chiveaba hoy ya no hoy ya esta mas sueltecita ya tiene mas confianza eso es lo bueno se chiveaba la odalis va antes se chiveaba y el milton era el mas chiveado te acuerdas pero despues entraba y decía buenas tardes ya no salia del cuarto ya no salia ahora ya esta mas confianzudo el milton ya hoy si no te ven como bravo se miraba el milton no era muy chiveado muy serio muy serio se miraba bravo jaja hasta penita daba jaja 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 pero ya de a poquito lo fuimos conociendo mas y ahora pues ya estamos más de confianza. Borra, guantes, zapatos, alza la faja, perdón. Todo el equipo de trabajo. Y la crema para que le proteja. Ok. Entonces, Milton, algo que quieras agregar aquí para la madrina. ¿Cómo te sientes, papá? No me esperaba todas estas bendiciones y la mera verdad me siento bien feliz de contar con el apoyo de ella. Y muy gracias, donde quiera que se encuentre. ¿Se preocupa por vos? Sí. Y por la Odalis. Porque una forma de ver la preocupación y la atención que tiene hacia ustedes, por ejemplo, en el caso tuyo, Odalis, te mandó para tus caites, el piso, el piso de la casa, calcetas. La puerta. Todo. Y la... Manda cerrada donde estaba esta paga porque puso láminas. Puso láminas y todo eso. Entonces, es de valorar esa tensión que tiene y ese cariño que les tiene a ustedes que los ve a través de este video. y se ve que les agarró mucho cariño. De hecho, ella lo dice, se lo dice al gato que los quiere mucho, se le ocupa por ellos. Incluso los mandó, que la verdad que los mandó con el médico. Ajá. Toda una cantidad de dinero también... ¿Se preocupa por la familia? No, incluso ella los aprecia bastante y ahí sí como dijo que él viene más sorpresa por ahí primero Dios, ¿verdad? Ahí sí que dice que les agarró un gran cariño y pues ahí ya solo depende de ustedes, ¿verdad? Que aprovechen las bendiciones que ella les está mandando. Sí, la verdad que sí me sorprende todo esto que ella nos ha regalado, ¿verdad? Ajá. Le agradezco a ella de todo corazón. No le puedo agradecer así en persona, pero aquí en cama le agradezco demasiado, ¿verdad? Pues a grandes bendiciones que nos ha enviado. Así es. Pues bueno, y mi consejo es de que una forma de valorar las ayudas que les mandan a ustedes es cuidándolas y dándole un buen uso, ¿verdad? Y cuando se termine la casita que se le está haciendo, pues... Y en el momento que ustedes lleguen a vivir ahí es de cuidarla. ¿Verdad? Sí. Porque se va a ver reflejado. Llegan a vivir ustedes. De aquí a unos tres, cuatro meses se va a ver reflejado si lo van a cuidar o no. Ya. Porque nosotros, si Dios nos permite la vida, vamos a entregar esa casita terminada en buenas condiciones y bien limpia. Sí. ¿Verdad? Así es. Al cien. Entonces, de ahí a unos cuatro o seis meses se va a ver reflejado si ustedes la van a cuidar o no la van a cuidar. Sí. Y si la cuidan, van a decir, de esta forma estamos valorando las ayudas que nos enviaron. Sí. Pero si de aquí a seis meses no va a estar esa casa como se la entregamos y va a estar arruinada, en malas condiciones, sucia, entonces ustedes van a demostrar y van a decir, no valoramos las ayudas que nos mandaron. Y se van a sentir mal las expectativas también. Entonces, porque si vos a Dalí regalas algo, un ejemplo, y de aquí a mañana mirás que esa persona lo tiene descuidado, tirado, ¿cómo te vas a sentir vos? Mal. Puchica va a decir, pues no valoró lo que yo le regalé. Con gran sacrificio yo le regalé esto y no lo valoró. Imagínate, no te comiste, es algo para comprarlo. Entonces, así van a ser las personas que le están ayudando para su casa. Y así es para todo. Entonces, mi consejo es, valoren las ayudas porque algo sí es cierto y es de que los suscriptores que ayudan son como nosotros, que luchan el día a día para ganar sus alimentos. Ah, sí. No es que ellos sean adinerados, no es que los suscriptores sean millonarios, sino que de lo que Dios bendice a los suscriptores por su arduo trabajo todos los días, de eso comparten una parte y se los dan a ustedes y a todos los casos, ¿verdad? Entonces, a mí hay personas que trabajan de noche, por ejemplo, así como Ada Madrina trabaja de noche. Imagínate. Y así hay muchos suscriptores también que trabajan de noche y entonces se esfuerzan. Entonces, tienen doble turno. Ajá, doble turno. No les están regalando dinero a ustedes, no les están regalando comida, sino que les están regalando trabajo, sacrificio, esfuerzo, ¿verdad? Tiempo invertido. Toda una vida. Una vida de trabajo se les está regalando a ustedes, Y yo sé lo que cuesta. Sí, es un sacrificio. Cuesta, verdad. Es un sacrificio que les han enviado. Entonces, imagínense, no valorar ese sacrificio que hacen los suscriptores. Sí. Sería malo, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, uno puede decir mil gracias, ¿verdad? Pero si no cuido lo que a mí me regalaron, esos mil gracias no sirven de nada, ¿verdad? No sirven de nada. Entonces, como que si vos le decís te amo a la Odalis, pero si la tratás mal, no trabajás para tu hijo, la golpeás, o sea, es todo lo contrario de lo que vos dices ya no lo amás, ¿verdad? Entonces, pues, es similar esto. Y mi consejo, muchachos, esfuérzense, mejoren en lo que tengan que mejorar, pónganse atención uno al otro, respétense, porque eso lo va a ir viendo reflejado su hijo. Y valoren sobre todo lo que los suscriptores hacen, porque es un sacrificio. Sí. Así como ustedes ven de que nosotros nos vamos tipo 6, 7 de la noche de aquí, y se han dado cuenta. Entonces, es un sacrificio. Es un sacrificio, es una cadena. Y ese es mi consejo. De nada nos sirve decir mil veces gracias y si no lo cuidamos, no lo estamos valorando. Y hay que cuidar mucho, mucho también. Y ya ven de que hoy en día no cualquier ayuda. Sí. Y si lo haces porque de verdad lo quieres hacer y hay gente de buen corazón, pero tengamos en cuenta eso de que es un sacrificio. Es un tiempo que le están regalando. Entonces, pues ahí, ese es mi consejo, muchachos. Cada quien tiene su punto de vista, pero mi consejo es ese. Así que a la madrina le damos las gracias por todo, por todas las ayudas que le he enviado aquí a los muchachos. Así es. Y gracias por la confianza que tiene en el grupo Soy Chapin. Nos vemos en una próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!